Yo quiero decirles que lo único en lo que me mantengo firme absolutamente es en lo que un día acepté como una ideología y como un camino, el de buscar la justicia social en este país. Un permanente homenaje anhela la compañera, la dirigente señera, aguerrida y de coraje. Vigente está su mensaje, tan solidario y clasista y por lo tanto humanista, ideal por el que vivió, ideal con el que murió y eso que salta a la vista. La anhela nació en Cañar, es ejemplo de entereza, desde muy joven empieza con gran pasión a luchar, no se deja doblegar, es la firme conductora, es poeta, es escritora, es maestra de verdad. La templa en su calidad, la causa liberadora. Combatiente en la gloriosa, del año 44, la tenemos de inmediato con palabra vigorosa, con propuesta valerosa, en defensa de la gente, en la gran constituyente, con bandera proletaria, anhela parlamentaria, primera línea del frente. Nosotros, los sobrevivientes, aprendimos, yo en una escuela de monjas, a amar las hazañas de Bolívar y sus ejércitos de patriotas.